Más de 3 millones en terminales terrestres, más de 324.000 en terminales acuáticos, más de 245.000 en terminales aéreos, así como también más de 3 millones se movilizaron en todos los templos del país, donde se prestó una seguridad integral para garantizar que los feligreses pudieran cumplir con sus respectivas promesas en los diferentes templos del país, 252 templos que también se prestó la seguridad integral y más de 700.000 personas visitaron 44 parques que estaban dispuestos para el disfrute también de los temporadistas, entre ellos el parque más visitado fue el Parque Francisco de Miranda y el Parque Nacional Morrocoy con 122.000 temporadistas que visitaron ese parque, igualmente pues se habilitaron entre ellos cuatro callos, donde pernotaron más de 6.000 personas sin ningún tipo de hecho que lamentar. Afortunadamente pues el despliegue que se realizaron por parte de los organismos de seguridad de estado tuvo acorde y a la altura de las exigencias en ese parque nacional de Morrocoy. También queremos informar que en el marco del Plan Nacional de Recreación se celebró el sexto festival deportivo, cultural y recreativo de playas, ríos, balnearios y parques, 106 espacios que se destinaron para el sano disfrute de la familia venezolana en medio de un ambiente de armonía, de paz y de reflexión, pero también de un conjunto de actividades recreativas que se realizaron en esos 106 espacios, donde se beneficiaron 2.115.000 personas. Es importante también resaltar que se realizaron 5.435 actividades culturales, deportivas y recreativas que tienen que ver con este importante Plan Nacional de Recreación, donde participaron más de 6.000 recreadores, donde también participaron las comunidades organizadas como co-gestores de la prevención integral y de la convivencia solidaria, cumpliendo pues los objetivos de este importante plan. Aquí queremos reconocer el esfuerzo que hace nuestro gobierno bolivariano de planificar el uso del tiempo libre de las familias venezolanas. Nuestro país es el único país del mundo en que las políticas del Estado venezolano permiten planificar el uso del tiempo libre de las familias venezolanas y por eso pues queremos resaltar como hecho importante dentro de este asueto, este Plan Nacional de Recreación, este sexto festival deportivo, cultural y recreativo de playas, ríos y balnearios y parques nacionales que también fueron utilizados, pero también se habilitaron algunos espacios en algunos templos con la afinidad de brindar una atención dentro de ese marco religioso donde los feligreses visitaron los templos indicados. También se garantizó una vez esas 423 playas, se prestó la seguridad integral y eso permitió que los números de fallecidos por inmersión hayan reducido. Nosotros tuvimos oficialmente 6 fallecidos por inmersión en comparación al año pasado que fueron 16, pero lo importante destacar es que fueron salvadas de inmersión 534 personas y esto es parte del compromiso que tienen todas las autoridades de garantizar la seguridad integral en playas, ríos y balnearios a toda la familia venezolana que se dispuso a utilizar esas playas. Por supuesto se presentaron hechos aislados en sitios no actos, como un caso en Barina, donde unos niños se bañaban en un río no permitido, cerca de una finca privada y ocurrió lamentablemente el fallecimiento de 4 niños, así como también hechos aislados de accidentes acuáticos, como ocurrió en Pedernales, una embarcación o indígena que sale a las 10 de la noche sin ningún tipo de control, con sobrepeso, sin salvavidas, bueno, ocurren las consecuencias de 3 niños fallecidos y un adulto fallecido, igualmente en el estado Zulia, donde también una embarcación con exceso de personas, exceso de sobrepeso y también en no condiciones físicas y psíquicas. El patrón de la embarcación ocurre en las consecuencias también de 4 personas fallecidas, son hechos aislados, que escapan del dispositivo que se implementó, pero también aquí pues nosotros seguimos llamando la conciencia a la familia venezolana, las personas que fallecieron en su mayoría fueron niños y niñas y que nosotros hemos abierto las investigaciones y hemos pasado las investigaciones al Ministerio Público para que se determine la responsabilidad de los representantes y padres de estos menores que fallecieron por inmersión en los diferentes eventos. También queremos informar pues que hubo una reducción importante de la accidentabilidad en el país y que eso también es producto también de la conciencia de los conductores, también de los funcionarios que se desplegaron, hubo una reducción importante de la totalidad de los accidentes de tránsito del 25% en comparación a la semana santa del 2012, pero también hubo una reducción del 19% en accidentes con daños materiales, menos 44% en accidentes con lesionados y menos 51% de personas lesionadas en accidentes, así como también una reducción del 53% en accidentes con fallecidos y 64% en una reducción importante de personas fallecidas. Es decir, este año afortunadamente tuvimos una reducción importante de que personas no fallecieron en comparación a la semana santa pasada. También las autoridades del tránsito de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional aplicaron 16.043 multas con diferentes infracciones, entre ellas 2.176 multas por exceso de velocidad gracias a los equipos con que cuenta actualmente la Policía Nacional Bolivariana de pistolas láser, detectoras que permiten verificar la velocidad de los vehículos y eso ha permitido imponer sanciones a los conductores, pero también un dispositivo de aulas viales que permite establecer ciertas orientaciones a aquellos conductores que cometieron infracciones. También se realizaron 4.054 pruebas de orientación de alcohol y drogas, resultando de ellas 211 positivas, lo cual pues refleja también la responsabilidad de la mayoría de los conductores al conducir vehículos automotores, sobre todo hicimos mayor insistencia en los terminales terrestres donde los conductores de transporte público pues que transportan personas deben ser sometidos pues a este tipo de pruebas de orientación para garantizar de que esta persona que se traslada de una región a otra lleguen sin ningún contratiempo. También en cuanto a las resoluciones que se establecieron como medidas de control en lo que tiene que ver con la comercialización, circulación y expendio de bebidas alcohólicas, se retuvieron 19.005 cajas de cerveza. Eso es parte pues de la venta clandestina y también pues aquellas personas que incumplieron con la resolución, 61 expedientes se intruyeron por infracciones a la ley y a la resolución y 26 establecimientos fueron cerrados por incumplimiento de la resolución que estaba vigente, sobre todo en los días jueves, viernes y domingos, donde estaba prohibido la circulación, expendio y consumo de especies alcohólicas. En una encuesta realizada por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, nosotros nos sentimos bastante satisfechos porque se hizo una consulta en todos los puntos de atención del Ministerio que tenía desplegado en todo el país y el 79.26% ha considerado que la seguridad ha cubierto las expectativas en cuanto a la atención y prevención integral de todas las personas que se movilizaron en todo el territorio nacional. También queremos informar que durante este asueto, en las diferentes visitas que se hicieron a los estados Mérida, Trujillo, Barinas y Lara, se inutilizaron 300 armas de fuego como parte pues de este plan para el control de armas, municiones y desarme que se lleva al frente en el marco de la Gran Misión todavía de Venezuela y que tiene que ver con un plan nacional de recepción e inutilización de armas de fuego para seguir restringiendo y seguir controlando las armas, las municiones para seguir avanzando hacia la paz, hacia el desarme de la población. Nosotros queremos informar también que el Estado...